La célebre estatua, cuyo nombre original es La Libertad Iluminando el Mundo, fue diseñada por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi. El monumento fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense con motivo de la celebración del Centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Su construcción se costeó mediante donaciones, loterías, la venta de réplicas en miniatura, conciertos de ópera y otras formas. El diseño de la estructura metálica interna se le asignó al ingeniero Alexandre Gustav Eiffel, que a su vez encargó este trabajo al ingeniero estructural Maurice Kochel. El escultor usó como modelo a su madre, Charlotte Beeser-Bartholdi, para crear la cara de la estatua. La estatua representa a una mujer en posición vertical, vestida con una especie de estola amplia y en su cabeza, tiene una corona con siete picos, que simbolizan los siete continentes y los siete mares. Hay 25 ventanas en la corona que representan gemas encontradas sobre la tierra y los rayos del cielo que brillan sobre el mundo. La diadema recuerda a la que portaba Helios, personificación del sol en la mitología griega. La estatua ablanda en su mano derecha una antorcha encendida, mantenida en lo alto. En su mano izquierda sostiene una tablilla, que sujeta acerca de su cuerpo. La tablilla evoca la ley o el derecho y tiene grabada la fecha de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.